Esta noticia es presentada por Naira Center, el mayor distribuidor de electrónica de Itapúa. Director, abogado Ignacio Paiva, de la Dirección Departamental de Educación, para hablar sobre los procesos evaluativos. Siguen esperando reportes en este caso para hacer una evaluación de lo que fue el primer semestre, en este caso, del año electivo. Sí, Lucas, estamos nosotros cerrando. Viste que los procesos se tienen que ir cerrando dentro de la institución educativa. Los directores tienen que ir alzando en el rudo y después eso se confirma todo en la supervisión y posteriormente nos llega a nosotros. A nosotros también es un trabajo que tiene que hacer las supervisiones pedagógicas, de sacar los datos de aprobado y no aprobado, para ver si el sistema no genera eso. Entonces, nosotros para tenerla precisa, estamos esperando por lo menos solamente entre mañana pasado, vamos a tener ya la cantidad de aprobados y reprobados por área, por materia, por sexo, por edad y por distrito también. Entonces, pero estamos, yo creo que no, no creo nomás que haya demasiada diferencia entre años anteriores, ¿verdad? Pero, y si hay diferencia también tenemos que empezar a evaluar, ¿verdad?, por dónde está el problema, ¿verdad? Porque nosotros si la tasa de rendimiento académico o la tasa de aplazados crece demasiado, entonces algo no está funcionando bien ahí. Y entonces tenemos que delimitar nosotros quién, quién, quién es el responsable de eso, ¿verdad? Entonces muchas veces si somos nosotros los docentes responsables o los alumnos, los padres, ¿quién, verdad? Pero la tarea encomendada es para los docentes, ¿verdad? Al que el profesional en sí, al que se le está de alguna manera denunciando para que haga ese trabajo del docente. Entonces, si ese trabajo no se refleja también en los resultados de nuestros estudiantes, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos una alerta también. Pero, como te digo, estamos esperando los resultados finales para saber bien cómo está el tema. ¿Normalmente en qué promedio suele mantenerse la tasa de reprobados? Y estamos entre los 15, 20, ¿verdad? Y cuando aumenta más, eso ya es un llamado a atención, llamado ya también 30%, ya es mucho. Imagínate de cada 100 alumnos 30 aplazados, ¿verdad? De cada 10, 7, de cada 10, 3. Entonces se tiene que ir trabajando porque, mira, tanto aplazado no podemos tener, Lucas, en el sentido que la gente dice, no, el Ministerio quiere que pase. No, es que quiere que pase. El tema es que las evaluaciones de procesos y de productos. ¿Qué significa? Anteriormente, no sé si en tu tiempo, ¿verdad? Nosotros rendíamos un examen, rendíamos mal el examen, no aplazamos uno. Y todos esos cuatro meses que nosotros nos fuimos a la institución, ellos tienen trabajo práctico, trabajo individual, mapa conceptual, prueba escrita, prueba oral. Tenemos muchos procedimientos que tienen muchos instrumentos, ¿verdad? Y tenemos los asesores, tenemos los evaluadores que tienen que acompañar, ¿verdad? Entonces, el docente también tiene la obligación del sentido que si un alumno en este mes no está respondiendo, no está pudiendo avanzar, tiene que entrevistarse con su padre. Tiene que decir, necesitamos nosotros que ustedes le ayuden también, nosotros le vamos a ayudar. No, también, al final nomás, hoy le llama, tu hijo tiene uno, ese tampoco nos corresponde, ¿verdad? Ahora bien, si el docente le llamó, el padre no se acercó. El docente tiene la evidencia que él le llamó, le envió un mensaje, le envió una nota, ¿verdad? Que se acerque o el niño, muchas veces el niño falta mucho, ¿verdad? O está enfermo, en todo eso. También tuvimos problemas que, viste que tuvimos una recomendación general en caso, por ejemplo, de índice de influenza y el tema del dengue y todas las demás enfermedades respiratorias que tuvimos. Entonces, muchos docentes no quisieron más recuperar eso, ¿verdad? Y eso está mal, porque si la máxima autoridad nacional, que es el ministro de Educación, y la máxima autoridad departamental te dice que están las recomendaciones y tenemos documentos escritos, y muchas veces no queremos hacer, entonces eso también es una falta administrativa. Porque tuvimos muchas quejas de muchos padres que, no, ¿por qué no se fue? Y aunque haya justificado, no le haya tomado, ¿verdad? No en todos los casos, pero mayormente sí. Entonces, nosotros también apelamos a la... Porque ahí le tenemos al director, al director de la institución que tiene que hacer cumplir y velar por las normativas y también velar por los derechos de ese niño estudiante, ¿verdad? Y si ese docente está violando algún principio, alguna norma, ¿verdad? Para eso está el director. Pero por ahí, si el director no le resuelve, entonces los padres ya acuden a nosotros, acuden a las supervisiones. Ahora, director, también ha sido importante estos últimos años, si se quiere, con entregas de recursos, herramientas a los docentes, a las distintas instituciones educativas, como hacer los materiales de estudio, los cuadernillos, NODU también intentando, bueno, brindar todas las herramientas necesarias para que se puedan aplicar los objetivos que sean. No, vos sabés que tenemos muchísima inversión de parte del Estado paraguayo. Hemos repartido cuadernillos para todos los niños del primer o segundo ciclo, también cuadernillos para los estudiantes y también para los docentes. Entonces, herramientas didácticas, ya sea. Y también hemos repartido muchísimas NODU. Tenemos también previsto en esta semana que están viniendo más NODU para los docentes de matemática, para los asesores, plurigrafos estamos completando. Entonces, yo creo que el Estado está invirtiendo mucho para apuntar hacia la calidad educativa. Pero muchas veces nosotros ahí dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿verdad? Tenemos algunas prácticas tradicionales, Lucas, que muchas veces nos hemos dejado todavía atrás. Mira, una de las prácticas, por ejemplo, es en el caso de los tercer ciclo o media, ¿verdad? Que los docentes vienen y le dictan. O a veces algunos docentes son un poco más, le dan al alumno, ¿verdad? Que le dicten, ¿verdad? Esas son prácticas, ¿verdad? Viciosas que venimos llevando de años y años, ¿verdad? Pues entonces, se nota que la clase está, de alguna manera, no está planificada. Vos tenés que saber que las clases tienen que estar planificadas. Tienen momentos didácticos, inicio, desarrollo, cierre. El alumno, ¿qué va a hacer en el inicio? ¿Qué va a hacer en el desarrollo? ¿Qué va a hacer en el cierre? Pero si yo docente, muchas veces no planifico, vengo, me encuentro con un grupo y yo trato de improvisar las clases. Nosotros lo que no queremos más es que las clases sean improvisadas. Las clases tienen que ser un laboratorio. Donde el docente es un guía, un orientador, ¿verdad? Al alumno, que le pueda orientar para que pueda resolver una situación problemática. Que podamos avanzar en cuanto al razonamiento lógico de nuestros estudiantes también, ¿verdad? Nosotros tenemos nuestro equipo técnico acá en la dirección departamental. Las supervisiones tienen. Los grandes colegios también tienen, ¿verdad? Acá no es que nosotros, no, porque yo digo, no se tiene que hacer. No, están las reglamentaciones. Está dentro de las obligaciones también del docente, del director, del supervisor, ¿verdad? Entonces, siempre apunta, ¿verdad? Hacia el proceso de aprendizaje. Entonces, tenemos muchos problemas en cuanto a evaluación. De proceso. Parece así que estamos detectando esa situación nosotros. Entonces, queremos trabajar también. Esta segunda etapa, ¿verdad? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué? Bueno, si acá se aplazó 15% o 20%. ¿Por qué se aplazó? El niño no vino, no hizo su trabajo. El docente no le dio más oportunidad. Porque el docente no puede decir, no, yo le tomé una vez y ya no le voy a tomar. Eso no puede decir. Él no está para eso. Pero él está para, bueno, no le pudo lograr. Vamos a buscar otra estrategia metodológica para que el niño pueda lograr eso. Para eso estamos. Porque somos nosotros, ¿verdad? Los profesionales. Muchas gracias, Eric. A la ordenación.